Soy Blanca, escúchame Quiero tenerme orgullo pero no puedo Quedo por arrancarte de mi destino, ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía, si mirarás mis ojos comprendería Tal vez en la distancia me he dado cuenta, vivir con tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte, quiero parar el tiempo para abrazarte y para quererte Si tú eres el teléfono y tú no estás, si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño con todo dolor, solo que salme escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Soy Blanca, escúchame Tal vez en la distancia me he dado cuenta, vivir con tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte, quiero parar el tiempo para abrazarte y para quererte Suena el teléfono y tú no estás, si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño con todo dolor, solo que salme escuchar tu voz Amor, 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 te necesito Amor, amor, te necesito